Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. La mayoría de las celebridades, ya sean cantantes, actores o deportistas, siempre lucen muy felices y radiantes. Como si todas las cosas les salieran bien. Pero no siempre su vida es así, ya que como cualquier persona, a veces se enojan, se enferman, se entristecen o se deprimen. Esto sin importar su edad o el éxito que logren tener. Pero obviamente, esconden todo ese miedo, dolor y sufrimiento, ya que esto les puede llegar a costar muy caro. Incluso sus propias carreras. Este fue el caso de Cameron Boyce. Él sentía gran pasión por todo lo que hacía. Pero también sufrió para lidiar con el lado oscuro de la fama. Y es que en una entrevista, la cual dio el año pasado. Y que fue muy poco conocida en su tiempo. Pero que acaba de volver a salir a la luz tras lo terrible acontecido con él. Cameron confesó, entre risas, como su abuela quería que tuviera un plan B. En caso de que no triunfara en la actuación. Pero sobre esta recomendación de su abuela, él aseguraba que cuando se es apasionado por algo. Es difícil pensar en hacer algo más. Es por eso que tenía problemas para pensar en un plan B. Incluso, él comparó su pasión en la actuación con estar enamorado. Ya que él decía que cuando estás enamorado, a pesar que en la calle veas a una persona atractiva. Como ya tienes un amor, no tienes ojos para nadie más. Es así que lo mismo le pasaba a él en la actuación. Ya que esta era su gran pasión. Y él no tenía ojos para nada más. Afortunadamente para Cameron, nunca tuvo que recurrir a un plan B. Pues siempre su carrera estuvo en ascenso. Ya que a los 9 años, inició como actor. Y a los 11, tuvo una gran oportunidad al trabajar con Adam Sandler y Salma Hayek. En la película, son como niños. Siguió después con un papel que lo llevó a la fama. El de Luke. En la serie de Disney Channel, Jesse. Y precisamente con ese personaje, es que adolescentes y padres de familia lo ubicaban como el chico Disney. Y luego de esto, se volvería leyenda Disney. Cuando ganó el papel de Carlos en Los Descendientes. Una producción que generó 3 películas. La última, aún sin estrenarse. Pero en medio de todo ese éxito, Cameron guardaba un gran secreto. A él, no le resultaba nada fácil enfrentarse al lado oscuro de la fama. Y le costaba mucho estar constantemente bajo la mirada del público. Y es que a Cameron le resultaba abrumador sentir las cámaras sobre él todo el tiempo. Y por eso tomó una decisión brutal. Y es que su manera de resolverlo fue ocultarse en su casa. Sí, esconderse del mundo. Fue así que durante casi un año de su vida, si no tenía que salir, no lo hacía. Todo el tiempo en su casa encerrado. Intentando alejarse de todo y de todos. Él confesó que fue una muy mala manera de lidiar con la fama. Pero que para él, era un sentimiento aterrador. Saber que todos lo estaban viendo todo el tiempo. Y fue gracias al amor de su familia. Y a una lucha interna en sí mismo. Que empezó a ver las cosas de manera diferente. Y es así que después de esa época oscura en su vida. Por fin Cameron aprendió a lidiar con ese aspecto de la fama. Y se dio cuenta que podía usar su popularidad. Y todos los reflectores en él a su favor. Y no solo de él, sino de miles de personas. Y es que si algo lo caracterizó, fue su labor altruista. Es así que Cameron empezó a colaborar de lleno con la organización caritativa El Proyecto de la Zen. La cual trata de llevar agua limpia a millones de personas alrededor del mundo. De hecho, Cameron recibió un premio porque logró recaudar más de 30 mil dólares. Para construir pozos de agua potable en su Asilandia. Sí, un lugar muy pobre. El cual casi nadie conoce. Y aún así, él los apoyó. Fue así que la fama que tanto llegó a agobiarlo. Y lo mantuvo un año encerrado en su casa. Fue algo que después le sirvió para ayudar a miles de personas de varias partes del mundo. Y es que con el caso de Cameron nos damos cuenta que siempre tenemos que luchar con nuestros demonios. Tristemente para él. La fatalidad llegaría. Y es que cuando parecía que ya todo le iba bien. Al chico, un malo aquejó. De manera realmente terrible. Y es que aunque no se ha informado bien el motivo de su muerte. Según declaraciones de personas muy cercanas a la familia. La cual obviamente está devastada. El joven actor se enfermó de un padecimiento que ataca al sistema nervioso. El cual empezó a generar ataques con violentas convulsiones. Y pérdida del conocimiento. Se cree que el padecimiento estaba caracterizado por afectar crónicamente el cerebro. Pero Cameron no se dio por vencido. Y comenzó a luchar fuerte y valientemente. Pero finalmente, dicho padecimiento lo venció. Ya que al final, nadie puede escapar de la muerte. Es así que Cameron Boyce murió a raíz de una convulsión mientras dormía. Es increíble pensar todo lo que no sabemos de las personas. Y es que hace un tiempo, nadie se iba a imaginar. Que aunque todos veíamos feliz a Cameron. Él se encerró durante un año en su casa. Por la presión de la fama. Y que después, lucharía con una terrible enfermedad. Que al final lo vencería y lo llevó a la tumba. Y es que cada uno cargamos nuestros propios demonios. Algunos físicos y otros mentales. Y tenemos que luchar contra ellos. E intentar vencerlos. Esto todos los días. Porque el tiempo corre. Y tal vez, se nos va a acabar pronto. Para mí en lo personal. El caso de Cameron Boyce nos debe de hacer reflexionar. Esto en muchos sentidos. En primer lugar. Alguna situación mala. La podemos convertir en algo bueno. Como lo hizo Cameron. Y no solo para nosotros. Sino para el mundo. Ya que él vivió un momento oscuro. Pero después se levantó. Y ayudó a miles de personas. Pero aún así el tiempo no lo perdonó. Y aunque tenía tan solo 20 años. Terminó muriendo de una manera terrible. Descanse en paz. Cameron Boyce اص là Més. Y a ti. Tienes.